Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besano Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no sirva flor en flor, que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que enuyente la atormentan A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Como dice Tanto que yo Fuerte Que por ella moría Ella es la reina Reina de mi reina Por la que yo sufro Ahora vamos a hacerlo de A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no ha de mojar Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería Tanto que yo Por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Tanto la quería Tanto que yo Que por ella moría Eso bien lo sabe Dios Ella es la reina De mi inspiración Por la que yo sufro La musa de mi amor Tanto la quería Solo por ella Tanto que yo Yo viviré Yo viviré Que por ella moría Solo por ella Eso bien lo sabe Dios Yo viviré Yo viviré Ella es la reina Solo por ella Solo por ella Solo por ella Yo viviré Yo viviré Por la que yo sufro Oh, oh, oh Tanto la quería Tanto la quería Escuchando Ya están escuchando Cómo estamos despidiendo La noche Andy Lucas En el escenario Abierto hasta las dos Volviendo a sus orígenes A esa sencillez Y con este Gracias Gracias